Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Meditina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importan menos, pues olvido cuando bebo Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos Meditina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que el ruido de un cañón Y un corazón De hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que el ruido de un cañón Y un corazón De hielo herido Se ha derretido en su colchón Meditina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que el ruido de un cañón Y un corazón De hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que el ruido de un cañón Y un corazón De hielo herido Se ha derretido en su colchón Dormenio ¿Por qué no? ¿Y si lo vamos por aquí? Sí Pero ya lo dejamos, ¿no? Yo creo que sí